Tu te encontraste a mi No te buscaba Pero tu amor señor Ya estaba en vela Y mi tanta sombra Mi alma estaba Era como un despierto Centinela Largo caminaré Corriste un día Siempre yendo señor Tras de mis huellas Tu fuiste al seguro Al firme día En medio de la noche Sin estrellas En medio de la noche señor Sin estrellas En medio de la noche En medio de la noche Con la miseria y el dolor humano Y por detrás de mí te pateaste Y sangraste, Señor, de pie y mano Algo camino reto, corriste un día Siempre yendo, Señor, tras de mis huellas Tu cuesta es al seguro, mi firma guía Y en medio de la noche, sin estrellas En medio de la noche, Señor, sin estrellas Tú me buscaste a mí, frente a mi puerta Llamando con paciencia, si es inagotable Ataque a tu Señor, la dejé abierta Y entraste tu corazón, sonrisa amable Algo camino reto, corriste un día Siempre yendo, Señor, tras de mis huellas Tu cuesta es al seguro, el firma guía En medio de la noche, sin estrellas En medio de la noche, Señor, sin estrellas En medio de la noche, Señor, sin estrellas En medio de la noche, Señor, sin estrellas Ya soy de Cristo, Él me llamó Mis pecados me perdonó Por eso yo soy feliz con mi Señor Por eso yo soy feliz con mi Señor De la cadena de Satán de libertad Voy en busca de una corona Que guarda para mí mi salvador Es el sello de la seguridad Para ti también la tendrá No te detengas, no te venga a él Te está llamando sin cesar Para que reciba este gozo Que no te olvidará jamás Para que reciba este gozo Que no te olvidará jamás El médico divino En Cristo mi Señor Me herido de la muerte Y de la bendición Sanó mi madre enferma Deseñada del doctor Hoy feliz yo le canto Hoy feliz yo le canto Y alabo a mi Señor Hoy feliz yo le canto Hoy feliz yo le canto Y alabo a mi Señor Porque el Cristo de hoy Es el mismo de ayer Es el mismo de ayer Que sana los encuerdos Los ciegos no sejen Porque el Cristo de hoy Es el mismo de ayer Que sana los encuerdos Los ciegos no sejen Que no te olviden No te olviden El médico del doctor El pueblo es el mismo de ayer comprendido Tu no te olviden El tiempo es el mismo de ayer Que no te olviden Ya sé Que no te olviden Nos vemos De la vez Te llevo mi pecado Clavado en la cruz Y derramo tu sangre Para la redención Para librar este mundo Esclavo del dolor Así fue libertada Así fue libertada La iglesia del Señor Así fue libertada Así fue libertada La iglesia del Señor Porque el grito de hoy Es el mismo de ayer Que sana a los enfermos Los ciegos hace ver Porque el grito de hoy Es el mismo de ayer Que sana a los enfermos Los ciegos hace ver Que shouted a la hija No, 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 no Es tu corazón Y yo le voy a morir Es el mismo de ayer Y yo le voy a morir Yo sé que mi Redentor vive Yo sé que mi Redentor vive Yo sé que mi Redentor vive En él confiaré En él esperaré Porque después me levantará con su poder Aunque me mataré En él confiaré En él esperaré Porque después me levantará con su poder Aunque me mataré En él confiaré Aunque me mataré En él te esperaré Aunque me mataré En él confiaré Aunque me mataré En él te esperaré En él confiaré En él te esperaré Aunque me mataré En él confiaré En él te esperaré En él te esperaré Porque después me mataré Porque después me levantaré En él te esperaré Aunque me mataré, en él confiaré Aunque me mataré, en él confiaré En él confiaré, en él esperaré Aunque me mataré, en él confiaré ¡Gracias! 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 Señor, ilumina mi alma, tu misericordia, dame tu perdón. Señor, ilumina mi alma, tu misericordia, dame tu perdón. Señor, ilumina mi alma, tu misericordia, dame tu perdón. Señor, ilumina mi alma, tu misericordia, dame tu perdón. Señor, ilumina mi alma, tu misericordia, dame tu perdón. Señor, ilumina mi alma, tu misericordia, dame tu perdón. Yo soy igual que tú, también hijo de Dios, hermano de Jesús. El que nunca me corrió tan bien como tú, estuve en el error y en alas del dolor, perdí mi juventud. Sé que vale luchar, y luchar, y luchar, y luego ver y llegar, la deje y a la vez, apostar que esperas el final, porque ya el cuerpo no da más. Una noche a jugar, un plato de placer, es una ruga más, llena de salud bien. Está la segunda vuelta, y denle a Jesús, el cargará tu cruz. Alábalo, alábalo, porque él vive, porque él vive dentro de él. Tu corazón, alábalo, alábalo, porque él vive dentro de tu corazón. Me levanto en la mañana, para alabar al Señor, por haberme bendecido, por su gracia y por su amor. Alábalo, 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 porque él vive, porque él vive dentro de tu corazón. Alábalo, 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 porque él vive dentro de tu corazón. Él fue quien creó los cielos, con su poder y su sucio, y nos libró del pecado, por su gracia y por su amor. Vino el libro del pecado, por su gracia y por su amor. Alábalo, 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 porque él vive, porque él vive dentro de tu corazón. Alábalo, 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 porque él vive, porque él vive dentro de tu corazón. Alábalo, 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 porque él vive dentro de tu corazón. Alábalo, 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 porque él vive dentro de tu corazón. Alábalo, 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 porque él vive, porque él vive dentro de tu corazón. Alábalo, 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 porque él vive dentro de tu corazón. Alábalo, 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 porque él vive dentro de tu corazón. Alábalo, 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 porque él vive dentro de tu corazón. Alábalo, 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 porque él vive, porque él vive dentro de tu corazón. Alábalo, 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 porque él vive dentro de tu corazón. Alábalo, 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 al La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Dentro de tu corazón La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días